Estoy aquí en la entrevista con Gilberto Salazar, él preside y va a precedir y abrir aquí un grupo muy interesante que la verdad va enfocado al bienestar individual y sobre todo también al familiar. Yo le doy la bienvenida a Gilberto, que él es de Grupo Divorciados Anónimos. Muchísimas gracias por estar acá, Gilberto. Y pues bueno, una palabra dura, porque no deja de ser una separación, divorcio. Y tú cuando hablas de este grupo de Divorciados Anónimos, hablas de divorcio de muchísimas cosas, no solamente de parejas. Sí, realmente hay una sin número o variedad de situaciones o eventos que pasan aquí. Por ejemplo, las personas casadas, pues algunos reportan que están divorciados emocionalmente desde mucho tiempo antes. Cuando ya se consuma el divorcio, cambian las cosas, pero siguen los problemas si no son atendidos de la manera que debe de ser. Pero si hablamos de una madre soltera, una madre soltera que realmente tuvo alguna situación de experiencia con alguna persona, a veces no salen muy bien de esa relación y se sienten muy mal, a veces con muy baja autoestima, con mucha rabia. No por la otra persona, porque no se hicieron las cosas como deberían de haber salido, que ellos quisieran. Y eso es muy peligroso, porque la gente seguimos en un círculo de estar culpándonos o estar culpando a otros. Y aquí lo que se busca es vivir la vida, pues como dijeron, con muy buena calidad, ¿verdad? Para poder estar bien todos. Este grupo es un grupo con un anonimato y que estás formando, entiendo que es en la colonia de García Gíneres. Aquí en la parte baja no va a aparecer la dirección, pero sí va a aparecer donde se pueden comunicar con Gilberto, aquí en la parte baja de su pantalla, donde se pueden comunicar con él para poder establecer un comunicado. Pues una situación donde vienen personas divorciadas, en proceso de divorcio, separadas, viudas. Es muy importante hablar de las personas viudas que también, de alguna manera, por llamarlo de alguna situación, es un divorcio. Es perdí a alguien, tengo una separación y tengo que hacer o desarrollar un proceso de duelo para estar bien. Madres solteras, como lo comenté ahorita, solteras mayores de 18 años y casadas con problemas en sus relaciones interpersonales. ¿Por qué no con problemas de pareja? Porque las relaciones interpersonales pueden ser con un hermano, con una hermana, con una mamá, con un esposo, con los hijos, con los nietos. Entonces tratamos de mantener relaciones sanas y armoniosas con todo el mundo. De eso se trata este grupo. O sea, ¿qué puede ir no específicamente los que estamos ya separados de la pareja y que conforme a un acta ya estamos cada quien soltero? No, realmente. Y hay que tomarlo en cuenta que esto no es un club para buscar personas. Eso es definitivo. Este es un club, más bien es un grupo de autoayuda que le da cabida a todas las personas que están sufriendo. Con ansiedad, con angustia, con mucho miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Me quedé sin pareja? ¿Ir a trabajar? ¿No? ¿Qué pasará con los hijos? Con muchos resentimientos a veces mal llevados. Porque es de lo que yo pensé, no de lo que sucedió, con muchas culpas. Las culpas hay que trabajarlas y no nos siguen abordando. De esto se trata este grupo. Entonces, a veces van mamás que dicen, ya estoy separada, pero va a ir mi hija. Claro que venga, aquí no hay nada. Todo es propositivo y todo es bueno. Es que quiero que vayan mis hijos. Pues también, a lo mejor a ellos les hace bien trabajar un síntoma que está de moda desde hace muchos años. La codependencia. La codependencia es estar al pendiente de otro y perderme de mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Mis prioridades, mis obligaciones por estar al pendiente. ¿Y qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No me contestó el celular. ¿Qué estará haciendo? Esas cosas de estar adivinando por otros. Lo que no sucede. Interprestando también, ¿no? Sí, yo les digo, si tú sabes adivinar. Híjole, en serio, hay una vocación para adivinar las cosas. Pero no somos adivinos como seres humanos. Bueno, yo no tengo esa capacidad. La que sí tengo la capacidad es de estar bien yo y arreglar las cosas bien, por bien mío, pero sobre todo por bien de la persona que se fue, ¿sí? O de los hijos, que es, pues es el núcleo más importante aquí en el Estado de Yucatán, la familia, ¿verdad? Y en todo el mundo, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, estoy con Gilberto Salazar, él es del grupo Divorciados Anónimos. Este nuevo grupo que se está formando, que es el grupo de La Colonia García Ginere, estamos platicando aquí. Y está haciendo una invitación para que usted asista, si tiene alguna inquietud o algún problema, asista a este grupo. Vamos a un corte. Ahorita regresamos. Bueno, continúo aquí con Gilberto Salazar, él es de Divorciados Anónimos. Nos estábamos platicando ahorita en el corte sobre un punto que es extremadamente relevante. Nadie pudo tomar cursos ni tampoco retiros. O bueno, sí tomamos cursos, retiros, pero no hay una escuela que te oriente a ser padre, cabeza de familia, madre. En fin, no hay algo. No hay algo. O sea, que esto es una relación que se da por empatía, con los años se va acrecentando o se va precisamente separando. Una de las cosas más respetuosas y más respetadas es que la persona con la que conviviste te dio lo mejor que pudo. No puede haber fallado. Fue el recurso que tenía. Hasta ahí llegó. Si tú exigías más, a lo mejor tú fuiste muy exigente o a la mejor persona estaba ideal. Entonces, se basa en respetar a las personas como son, no como yo quisiera que fueran. Se basa en decir qué es lo que queremos formar. Pues integración, dar integración a la familia, fomentar valores, una buena educación de lo mejor que se pueda. Pero a veces no suceden las cosas. Hay un evento de destino que te cambia de la noche a la mañana por X, por una enfermedad, por una serie de problemas. Entonces, hay que asumirlo. Necesitamos estar bien todos para que sea un mundo mejor, inclusive para todos. Bueno, y si uno ve que la relación afecta a varios, este club, ¿le puedo decir club? Grupo de autoayuda gratuito sería lo ideal. Ok, este, no, pues no, de lo ideal vamos a decir. Este grupo de autoayuda no es tan separado y tan como es el de alcohólicos anónimos que en el de alcohólicos van los alcohólicos y los parientes o los allegados van a otro grupo, al anón. Este, aquí no, aquí pueden ir todos. Todo el mundo es bienvenido. Aquí, inclusive, si es hijo de unas personas. Por eso puedo ir yo con mi padre. Con todo el mundo es bienvenido. Siempre estos grupos han sido de buena voluntad. Respetamos mucho otros grupos porque ellos nos dieron este programa de 12 pasos tan bonito. Trabajar la codependencia es de que se enferma la gente. Si hay problemas de pareja y hay una serie de cosas que suceden, los hijos se dan cuenta y ya están enfermándose. Ya están cambiando la actitud normal. Bienvenidos hijos, bienvenidos hermanos, bienvenidos papás, tíos. Todo el mundo es bienvenido. Lo ideal es también que vayan personas muy afectadas como son las personas de estos procesos. Correcto. Y estos 12 pasos, ¿los puedes mencionar así rápido? Pues el primero es el ideal. Admitir que yo no puedo con el comportamiento de otros. Si admitimos que éramos impotentes ante los demás. Es una derrota, pero es un triunfo. Queriendo cambiar a alguien cuando ni siquiera me he podido cambiar yo. Entonces dicen, híjole, si encontramos la fórmula para cambiar a otras personas. ¿En serio que esto va a ser otra situación? Sí, pero no la hay. Yo lo único que sí tengo es tratar. Tengo un derecho muy grande a ser tratado con respeto, pero el otro también merece respeto. Tengo derecho a expresar lo que siento, pero lo que sí no tengo derecho es hacerle daño al otro ni a mí mismo. Y ese es un buen principio. Con el primer paso está genial decir, mi vida se ha vuelto un desastre por estar al pendiente de otros y he dejado de vivir lo que vine a hacer aquí. Mucha pérdida de tiempo. Entonces vamos a mejorar aceptando eso. Y los otros pasos, ¿verdad? Donde ya empezamos a ver qué tenemos que hacer para ser mejores personas y vivir con mejor calidad de vida. A veces se toman decisiones que no se mide la afectación. Por eso te acabas de mencionar. O sea, yo recuerdo muy bien el clásico y lo he vivido con muchos amigos. El clásico que le dice un psicólogo o una psicóloga, sé tú feliz primero para que puedas hacer feliz a los demás. ¿Cuándo existe un compromiso? O sea, a veces estas cosas, ¿cómo manejarlas? Sí, a lo mejor de otra manera sería, si yo estoy bien, todo a mi alrededor estoy bien. Porque soy centro o núcleo. Entonces lo que tenemos es decir, si una mamá está tranquila, si un papá está tranquilo, realmente se reflejan los hijos. Hay personas que nos separamos y nos llevamos mejor que cuando vivíamos juntos. Entonces dicen los hijos, bravo, ¿verdad? Pero hay otras personas que con este programa pueden ellos ir casados y todavía pueden resolver su situación. Y esto es preventivo. Es pacificador este grupo. Disminuye la violencia hasta en un 90%. Si yo me sé callar a tiempo y sí tengo derecho a expresar, pero no daño al otro, puedo hacer mucho por esta sociedad. Mira, pues qué interesante. Bueno, aquí tiene usted al grupo Divorciados Anónimos. Está en la Colonia García Genérez. Le dejamos el teléfono de Gilberto Salazar, a quien agradezco muchísimo su visita. Y espero tenerte por acá en otras ocasiones. Muchas gracias, qué amable. Tienes programas para anunciar el próximo año, ¿verdad? Sí, bastantes. Vienen muchos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Qué amable, gracias. Pues vamos a un corte y regresamos con más. Gracias.